el LAFC porque el Al Chambrani no no quiere jugar aquí 2 millones y si mira si los pagaron le hubieras puesto 2 500 a la brecha según su valor era de 1 y medio dice déjame ver como vamos en la tabla primer lugar pero disputamos ahí con el Preston si era del Burnley del que está en tercer lugar de ellos era su portero se los quitamos del Burnley vamos para allá Meral Santos, Borges y Olsen están en rojito y eso no me gusta se tienen que poner en verde y si los cambios de posición no 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 ahorita tiene que ser este es jugar es jugar nada más es jugar y con eso que tienen que poner en su diamantito en verde saludos a todos aquí estamos en Selkurs Park por ahora llueve y más tarde dicen que también va a llover en la compañía del legendario Mario Alberto Kempes les habla Fernando Palomo los que se vienen son minutos apasionantes del championship será magnífico sin duda que tal Fernando realmente tenemos en la cancha hoy dos equipos que pro no ah ¿ese es el Cucurela? ¿ese es el Cucurela? no ¿quién es? se parece ¿no? voy a ser viejito ¿no? decide reventar no creo apenas han pasado tres tres temporadas a ver aguantame me están marcando espérame tantito te digo ¿qué está viejo? ¿qué está viejo? ¿eh? dale vamos a darle perdieron el balón ahora tendrán que ir a buscarlo son cuatro ok gracias ay no nos estamos encontrando bien buena bien estoy abajo ¿eh? no atrás ¡ay no manches! se le regreso al maldito ahí va a meter el córner mira que bien despejaron el córner el Ribeiro solo todo ¡ah! no manches ahí estamos no eso no es penal ¿eh? jamás 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 el córner ah la falta de antes sí sí es verdad la falta de antes alejando el peligro ¡ay estás! buena sale ¡ay no! ¡hijo de su chico! fue mucho al ¡ay! ahí estás ¡vámonos! te la paso vete la suelta sí 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 ¡hijo de su chico! se viene un momento importante para el partido el árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no te la paso ¿o qué no? creo que sí aquí yo diría sí simón ¡ay! ¿qué hice? ¿cómo se ha hecho? ¡ven a ti! sí lo vi sí lo vi sí lo vi no manches le dio la mera mano mira espérate a la repetición para que se vea la manopla mira ¡ah! hasta la levantó sí esas manoplas bien con ganas de parar la bola como que a ver si no me ve el referee guarda con esta posibilidad desde los 12 pasos no manches no manches el Crystal Palace nos está sacando el partido no creo venga aquí ¡ay! no jodas siempre su fotografía y su nombre en la primera plana de la prensa deportiva de la semana en todos los medios apareció ¿será porque se veía a Benilla? no jodas no puede ser gol fallado gol fallado gol en contra venga 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 vamos seguro toque seguro toque seguro toque seguro no desanimamos no desanimemos sí se puede sí se puede sí pues así le sacamos el partido a los otros al Swansea ahí va la pelota suelta por el campo nadie aquí vamos abajo y de repente estamos de visita nos ponemos acuérdate pero eso no influye claro que no sí influye mucho porque somos chingones mira ahí está eso es uy qué rico híjole te lo paré ay atajada atajadiña y se la tiró tres de dulce y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera no puede ser joder si ese fue raro ya van dos arriba espera espera sí 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 métete atrás y no atrás y no ya te vi ya te vi ese pase bueno ay no mames esquina 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 20 20 20 20 ya sabes ya sabes ya sabes se viene y le pega ah no mames se viene se viene la remontada hicieron la de los hermanos Corioto mira mocos al poste y llegó este rango dale aquí en el segundo tiempo los empatamos tranquilitos les vamos a a dar la vuelta vamos por el empate primero fenomenal ay no cuando casi llega el entretiempo el equipo visitante pierde por escaso margen veremos cómo es la reacción señores que no pasa atrás sí 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 uno la defensa porque están haciendo agua casi por todos lados y en el ataque también están fallando más para el lugar sí pero el del medio ya también estaba muy amarrado lo tienen completito para ver si lo pueden lograr tiene chances con esto buena 3 buen servicio en el pase al área ah que buena buenísima ah Santos sí ah hijo de su no le corrió el Santos ah ya la agarrábamos ahí como llegamos al final del primer tiempo comienza la segunda mitad con Cristal Pal ha tenido un gol de diferencia en el marcador ya nos hizo ya nos hizo la tiene pegadita a la raya al Ribeiro no ahí está lo lesionaste amarilla sí no sí amarilla pero no se lesionó ¿sí? no no se lesionó abajo abajo eso es ahí estás papá mira nomás oh qué buena la cruzadilla mal de verga se la intenta las cruzadas siempre ahí voy ahí voy contigo ah ya la caí sí creo que ya la cambiaste dale ahí a ver ahí está ahí está ahí está ahí está dale buena tú vale fantástico bloqueo se le fue jajaja bien ya ha llegado la hora de los cambios pronto vente bueno el ataque por el centro ahí estamos y si trata siempre de irte hacia enfrente porque esas siempre las rebotan me voy al centro me voy al centro me voy con este y tú trata de agarrarte uno al centro ándale buena y saca la pelota y saca la pelota y saca la pelota vámonos papá ya acá estamos eh Luzun ay que hice ah puta ya la recuperé vámonos vámonos se asoman y la ve clara no me cayó en su le cayó en la chirimoya este bro en la pinche mollera jajaja y ya no supo qué hacer que le revientó la mollera este bro buena ahí estás ya ah sí llévatelos tú puedes Sammy si no acá voy atrás 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 ok ahí vas atrás aquí estoy en medio eso es ah nos preguntamos si este juego de conducción les permitirá híjole oh la patita la patita salvadora de ese viejón ojo que se puede venir la contra aquí estamos mira qué buena ay de nuevo dos veces tres dos como tres vale madres oh ahí la voló vamos a hacer cambios vamos a hacer cambios Borges Bulut entras el Bulut como que que diga el buzón anda como que muy tonto no a Lul se nada que tiene la amarilla no si y anda muy sonso ahora ahora no se de hecho nosotros andamos muy sonso no se han podido generar igual no se abren eso es que ya estamos en en otro ahí estás abre el abanico de opciones de ataque ahora saca ese día y sacaron la bolcha bien es tuya es tuya bien bien presión presión yo voy yo voy dale no si 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 Sammy tú con el Cucurella bye bye a la posesión ay otra me va voy 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 eso es vámonos quedan 10 minutos por jugar escucharon 10 minutos a ver si puedes hacer algo eso es bueno me salió aquí perdemos el primer lugar podemos escuchar el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro vaya ambiente lindo lindo el ambiente ah que buena eso es el fútbol siempre gana puta shit la podías conducir conduce si si vale marcelo ok de unos santos ahí cuenta con apoyo ahí suya oh no acabo acabo y lo saben chico hay este cucurel así este fuerte la pata ahí nos muestran el tiempo agregado dos minutos es que me entró bien fácil no jodas ahí se queda con la pelota como no si no me lo había hecho hijo de dame chance referí déjame hacer no jodas déjame hacer Cicela vámonos 3-1 nos ganó el Cristo Padas me viene bien a ellos para que suban también a nosotros para que le ponga emoción porque ahora al chambrani dice vamos a pedir dos doscientos a ver dos quinientos tiene diecisiete dieciocho eh si dos quinientos si si lo quieren que lo paguen una nil 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 vas a pedir dos no 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 dos trescientos dos cuatrocientos no no quisieron pagar no quisieron ni pagar doscientos los de la ley si si lo quisieron pagar mira si ya se está poniendo naranja igual la verdad es que si le ha costado vamos a ponerlo desempeño al máximo para que le ponga a sol en este en esta semanita que tenemos el descanso igual al borges todos los demás están en verde si se va a la ley así necesitamos conseguir un buen este mira dos punto uno no no iban a dar más estuvo bien vendido mejor oferta posible dos millones si ya se va no podemos jugar con él si pero pues ya lo voy a quitar porque ya no ya se va vendido pues entonces ya este ya para que lo sigo leveando un jugador que ya ni lo voy a tener en la plantilla a este brother ya no entonces vamos a meter de hecho ya lo vamos a sepultar al al final de los defensas ya no se va a usar este mira ya están todos en verdecito ahora si tenemos que tienen que jugar mejor van a estar mejor ubicados mira seguimos primeros seguimos primeros perdió también el Arnold Preston va a jugar no ha jugado Moco Moco pues tenemos que ganar este para para que valga la pena al menos ahí nos quedamos empatados oye ¿por qué no metes al al otro negrito? aquí negrillo al al ese lateral aquí está el Borges es mejor porque el Borges tiene 20 años este ya tiene creo 20 y tantos 28 y es que este tiene de movimientos hábiles 3 y pie débil 2 y este tiene 5 y 5 y la cosa es que este vale más y todavía puede crecer más o sea este en un futuro lo podemos inclusive hasta vender pero sí necesitamos un par de laterales que sean mejores el Rivero ya está en 69 próximamente ya va a estar en 70 ay perdón me gusta esto que te reconoce que control estás usando primera clase en la cabina de comentarios seremos Fernando Palomo si pero más de Xbox es de el game pero ha de tener este controlador es de Xbox esto será genial Mario como siempre Fernando un placer de estar con vos y disfrutar una vez más de una jornada de deporte pero ay no manches ya marcasela ya media hora después si quieres no jugadas eso es estoy aquí estoy aquí a ver en fuera del lugar ya no y por ahora sigue con la pelota Tapa B para impedir ese centro le llega la pelota un compañero para estar contento es de liga ese también ¿verdad? ¿es de liga? es de liga ese también si la pelota de marcial buena ahí estás papá vas 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 otra vez se metieron ay su manita del portero ay pulut andas como que muy perdidito el usun que diga el usun zumbale 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 buena así hijo de así 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 nada más qué te echaste ayer tú yo una de las victorias así nada más porque la cerveza no me no me llama mucho la atención me llama a mí me gusta mucho pero vino tinto más de clase más de clase más de estilo bueno pero no tan buena o sí no este y de cerveza que te gusta a ti la victoria ahí estás ah buena ah vámonos 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 ah no manches eh no ay qué tonto era bien a quién se la pasas antes de que la toques ahí estás no 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 cómo encontré esa línea de pase buena 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 perfecta Osami ah pensé que sí me iba sí yo también te la tiré fuerte para que te dejara solo pero no Anthony Marshall y tanto ha bajado el Anthony Marshall para el segundo para el segundo no manches bueno pero pues nos está reviolando en segunda no podemos no podemos bajar no podemos bajar no podemos perder este vámonos vete vete Sammy vete se logra meter por la banda pelota que se va de fiel corner no podía hacer nada más ese jugador hubiera sido un golazo vale ay no qué mal acá toca si no eso es qué pedo no pensé que le fuera a pegar así el usón está como que bajoneado está como que bajoneado han perdido el esférico si te los hacías creo sí ya se había jalado la marca como que te dejaron ahí el pedacito y ahí va avanzando no más ahí está pueden abrir más la brecha si logran convertir este tiro de esquina barclay que ejecute el tiro de esquina se frustra el córder russ barclay con la pelota ay hijo de mi vida y hasta nos están diciendo que lo cambiemos al al uso ya te fuiste bien entonces puedes seguir avanzando por ese sector si puedes lo intenté lo intenté lo intenté a ver si podemos bueno ay no te la esperabas creo no 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 reaccioné chido agarro 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 cuidado que la puede llegar a perder tiene una autopista por el lateral ah que buena ay dios no manches vamos para el lugar si si no es en esta temporada será en la siguiente pero tenemos que ascender con este silbato nos vamos crees que se pueda primero y segundo ascienden así que tenemos soporte si se puede nada más hay que ponemos pilas yo crudo tú flamas no manches mala combinación amigo ya me siento más enfocadito después de esa derrota contra el Chelsea me picó en el alma ay ahí estás papá todo tuyo hijo y te deje solito frente al arco puta madre un pinche barrilita salvadora y continúa por el costado ah buena 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 vale pierde la posesión ahora y por ahora sigue con la pelota no sé ni a dónde la quieres mandar pero ya estoy cayó bien el centro el área por esta no ay me votó enfrente y me la alcanzaron a quitar qué chance sí 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 pero eso es lo que quería hacer sí no la vi ahí estamos puta madre qué buena qué buena barrilita que buena barrilita que buena barrilita puede llegar tranquilidad con esta no qué pedo no manx cómo pueden ser quién no está viendo a nadie vale pues monte el tiro monte el tiro mira si se puede pero o sea tienes que tienes que tocar este seguro pues así mira aquí no ves espera espera ahí mira ya se abrió así te digo espera espera o sea te da tiempo te da tiempo ahí de voy atrás de abajo en arriba también funciona vámonos 20 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 no estás fuera así estás por un segundo ahí está si algo pasa cuando el zone si algo pasa con ese bro yo creo que ya se acabó su prank para que verse el festeje todavía pero hacen un gran trabajo para sumarse igual la máquina te los pone bien tontos a tus jugadores de este equipo vete 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 limón si llegas si llegas si llegas no sé qué pasaba si no lo hacía le costó pero sigue rodando ah qué buena barrida barrida ahora y saque de manos mira cómo me requete trabo esto ya perfecto otra vez un equipo que recuperes un equipo que está bien otra vez otra vez párate párate eso es y que pendejo si me tiene que haber esperado si un poquito más si el árbitro deja correr bien la jugada y fue la decisión acertada la camba la pelota de marcial buena qué buena acción ah qué bien ah ya te los hiciste ya buena ahí está regresó el uzun ahora sí hice la cruzadilla sí creo a ver vamos a ver sí pero creo que sí o sea cuando ya le vas a tirar giras la palanca al lado contrario y tiras ahí se va a ver a esta distancia no esperaba te vas a soltar no 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 la tiraste recto y porque mira la tiraste a su poste ahí está al angulito al angulito estuvo bien de todos modos el técnico de los más contentos por fin tiene ventaja al equipo y es que seguimos con el partido 1-0 bueno está a cambio de la que de la goleada esa que tuvimos que borrar ah qué buena Sammy se le va a ir lo dejó ay no pasó voy yo voy yo Sammy voy yo ahí estás abajo perfecto ya estoy aquí con un azul es que si no me ponía afuera ya estoy entre los dos atrás atrás perdón perdón es que no vi claro no vi claro no vi claro no perdón sigue la jugada hay ventaja pueden ir a volar en el contraataque acá voy yo abajo voy abajo bueno ya llegaste tú hasta que tiene que abrazarse el gol uy no problema no manches no no se están este no se están desmarcando no sé por qué ahí arriba arriba ahí está solo no ay no pensé que se la tocaba pero también sus defensas están muy fuertes mira ahí esta barrita no eso no es falta profe no manches como crees por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta me parece que está muy eufórico este jugador ahí está ay no no manches ya te dejaba solo ya la había hecho ya la había hecho ya la había hecho pero también sus patitas de esos están bien perras no manches no manches el Ross Barkley Simón el que quedó campeón con el Star City creo que sí pero este sí ya debe estar viejillo ya debe tener sus 36 35 buena no no estoy fuera de lugar como crees profe ay no jodas milimétrico no jodas no mames de esos fueras de lugar que se le ha logrado recuperarla se va a jugar ay no es que pasa rápido esta historia dice ¿medio tiempo? vamos vamos si se puede si se puede Simón si se puede se mueve la pelota esta segunda mitad arranca a ver si el ganador en esto hijo de mi vida ya los hizo ¡oh! ¡ay! fuera 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 menos mal venga si se puede avanzo conduzco ya te fuiste por arriba perfecto mírame mírame aquí ahí estás no te tienes que ir estabas abierto solo no tengas miedo no tengas miedo hazla trato de hacerla en cara en cara pues en cara porque a veces si te la dejo ya bien metida palabras limpias palabras limpias hay niños en el stream amigo te digo palabras limpias ¿no? ahí estás mira no yo solito me fui a meter ahí ah qué buena ya no ay puta madre pensé que hijo de la shit ay si la iba a hacer yo solo pero te vi sí 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 yo también me vi y te vi y después me arrepentí de haberte voy por él voy por él no gol atacada nos está salvando este portero bueno le ha llegado el momento dentro de la cancha y cambiar el partido dale no manches portero no hagas eso ay qué ya ya te lo hiciste ya me lo hice yo sí 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 te fundió te fundió mi jajado y por ahora sigue con la pelota atento con el pase bueno ay agárrala se avienta no que se aviente hijo de la shit el bulut anda como que enojado eh tú ya mételo no te lo metemos no quiero que se nos vaya van a modificar las piezas en la cancha habría que darle otro contrato para que no se vaya le espera marcial ah buena lejos se va la pelota y ahí busca generar algo buena 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 sí en 20 minutos se termina todo sí señor ya te fuiste si lo clamo lo ganan no ma qué pex por qué no ya vamos a meterlo ya ay andrea vamos por este tengo que meter al van vamos a meter al garcía yo creo que está igual al octubre y al and we yo creo que al and we lo vamos a meter aquí el rivero lo subimos así va a ser y ahora que digo yo si yo lo dijiste todo 1-1 se podrá atacar la victoria la necesitamos sí bueno ya estoy ya estás vale ya y me atraes tú o yo no ellos eso es ah bien vámonos que atajada que atajada ya no podía ser más viejo aquí con el volumen vale toque toque si no ya están fundidillos también los de estos brothers no están fundidos mira nomás que buena ahí está con la posesión no podrá aprovechar ay no te me te fuiste nomás bien el lugar de que te acomodes estoy haciendo abierto despacio ve 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 no por favor no la que cagada hice ahí estás mírame eso es si ya era mi último intento dije ya ingresos te matizas hasta la pincha hasta la cocina ahora si que me metí al baño sin pedir permiso y encima no manches y encima estaba hasta pedo real me echó unos pedotes en su baño de esos que entras y que las de esos que dejas el baño hasta apestoso en las casas de los cuando estabas de visita al final cayó dejas el baño hasta apestoso y no tienes ni glade y no hay papel y no tiene ni y no tiene ni no puede ser así vas abajo en medio en medio en medio ahí estás mira con el bull llévate al bull cortalos en medio ahí en medio no manches casi te clavas otro bull buena vente sabes como toca ahí se viene cortando bueno último iray hasta los está cagoteando hoy ay cámbialo cámbialo ajá ahí voy dale un vale un vale se acabó en dominguito no hay gente casi no hay de la gentusa le vamos al chat y al siguiente parte